... Mariana, buenas noches. Fue una ceremonia muy breve, muy solemna y silenciosa en la que el presidente François Hollande se limitó a colocar una placa y una ofrenda floral en memoria de las víctimas a los pies de un roble que ha sido plantado en esta plaza, el árbol más alto de la plaza, según la alcaldesa de París. Un árbol que representa la fuerza y la vida, dijo la alcaldesa. Lo cierto es que no mucha gente vino a este acto, menos de lo que esperaban las autoridades. Por lo mismo, la alcaldesa hace algunas horas llamó a los parisinos a venir a esta plaza con una vela en recuerdo de las víctimas. Estos actos son para conmemorar sucesos pasados, pero la alarma sigue siendo cosa del presente, ¿no es cierto? Efectivamente, Mariana, lo dijo el ministro del Interior. Después de esta ceremonia, la alerta sigue en Francia, en París. La amenaza es real y es más alta que nunca. Se reciben todos los días llamados de amenazas que luego son boicoteados. Mariana, el ministro del Interior dijo quizás esto para justificar ese estado de emergencia en el que se encuentra Francia y que, recordemos, está vigente hasta el 26 de febrero. Un estado de emergencia polémico por la mayoría de las medidas que conlleva, que fue incluido hace poco en la constitución de este país y que va a ser reforzado en los pocos días con una reforma al Código Penal que dará más poderes a la policía en su lucha antiterrorista. Erika, muchísimas gracias por la información.